También cambiaron las vidas de los que acudieron al rescate, entre ellos María Mercedes García, socorrista de la Cruz Roja. Tocó empezar a leer el listado de los niños que habían sido trasladados a centros asistenciales. Y en ese momento, a medida que se iban leyendo el listado, en algún momento una persona, una señora, me acuerdo mucho, dice y si usted no da el nombre de mi hijo, ¿qué quiere decir? Todos sabíamos la respuesta, pero nadie la quería dar. Ya viendo a mi esposa llorar como un niño al otro día en mi casa. El sargento Omar Castañeda, experimentado socorrista, miembro del Cuerpo Oficial de Bomberos, cuenta que en su larga trayectoria no vivió un caso semejante, uno que lo tocara tanto como ser humano. Uno también es padre, y para uno eran unos hijos más, que quería salvar lo más pronto posible. Los niños que se lograron salvar, es un milagro de Dios. Impotentes ante las circunstancias, valientes bomberos que en medio de sus labores, lloraron en silencio y pensaron en sus propios hijos. Llegar al otro día a la casa fue más duro. En el servicio los bomberos actúan porque estamos entrenados para actuar y atender la emergencia. Pero después somos seres humanos. Como padre de familia, mi hijo mayor estaba estudiando en un colegio en Suba. Tenía ruta escolar. Yo llegué a ver a mi hijo y yo no quería que él fuera en ruta. ¿Te abrazó? Días de angustia, pero también de esperanza. Años después, al sargento Castañeda lo sorprendió un encuentro muy grato. A los dos años llega un niño a la estación. Digo, ¿en qué les puedo servir? Entonces el niño quiere llegar a la estación a darme las gracias. Que él seguía vivo gracias a nosotros. Él había perdido una pierna. Todos aquellos que acudieron a brindar ayuda material o espiritual vivieron un cambio en sus vidas. Uno de ellos fue el padre Juan José Gómez, rector del colegio. Se me viene a la mente cuando escucho la canción de los ángeles. Los ángeles están en este lugar. Parece que el cielo bajó o que Dios está con nosotros. Siempre que recuerdo esa canción, mi corazón se eleva a Dios para hacer una oración por los 21 angelitos, por los familiares, por los sobrevivientes. Son dos décadas sanando heridas, cerrando ciclos. Momentos difíciles fue la sacada de las sillas del salón. Pero sin olvidar lo que los niños significan para el colegio, confiesa el padre Juan José. Y se les ha ido como creando la conciencia a los nuevos estudiantes, que fue un acontecimiento muy significativo para el colegio. Y ellos tienen en su corazón estos niños. Los nuevos alumnos también aprendieron a valorar los maravillosos momentos en sus aulas. Se perdió tantas cosas que le pudieron haber pasado. Momentos felices, amigos con quienes disfrutar. Que a veces cosas mínimas que nos pasan, vale la pena ignorarlas. También es lindo recordarlo porque, digamos, es una tragedia que sucedió y aún así no nos logramos impulsar. Se logró impulsar el colegio y seguir adelante. Es un sentimiento que se guarda siempre. Para el padre y el cuerpo docente, los niños viven en las aulas, corredores y, por supuesto, en este lugar. Él permanece siempre, porque es un lugar donde la gente circula, que lo ve. Un proceso de sanación complejo que pudo lograrse a través del poder de la oración y el soporte espiritual que el rector brindó en todo momento, cuenta la profesora Liliana, docente de uno de los niños fallecidos. Él llegara al salón, al aula de clase y no encontrar a los estudiantes. Eso fue lo más difícil. Y me imagino que fue para los otros docentes igual. Igual, pero afortunadamente en el colegio vivimos una gran fraternidad. Y el apoyo entre nosotros y en la comunidad en general fue un elemento importante para salir adelante y continuar con la labor que nosotros tenemos. Porque todos aprendieron de la tragedia. Los niños que sobrevivieron también dieron lecciones de resiliencia, cuenta el padre Juan José. Yo recuerdo a un niño que perdió sus piernitas y ya después, cuando se reintegró al colegio, en unas olimpiadas, pues uno le decía, mijo, ¿qué quieres colocar la sudadera, cierto?, para hacer el desfile de las olimpiadas que se hacía todo el colegio, 2.900 estudiantes desfilando, estrenando su uniforme deportivo. Y el niño dijo, no, yo me pongo mi uniforme y desfilo así. Entonces era el mensaje, el mensaje de él a la gente de que hay que asumir la vida como se presenta. El accidente ocurrido hace ya 20 años marcó un antes y un después en la historia de la ciudad. El colegio mismo empezó a transformarse desde entonces. Los estudiantes que sobrevivieron debieron seguir adelante con sus vidas, reinventarse aquí en el colegio. Y el plantel cambió para ellos. A partir de entonces, se empezaron a construir rampas como esta para mejorar su movilidad. El colegio se volvió más inclusivo para la población discapacitada. Nos tocó reubicar los cursos del segundo y tercer piso al primer piso, donde llegaban los niños con sus boleticas. Eso permitió que nosotros tomáramos conciencia de adaptar el colegio con rampas. Indirectamente dejaron el mensaje de inclusión para eso. Que nosotros podamos entender cuándo de pronto causamos daño a una persona o cuando esa persona está triste, es colocarnos en el zapato de los demás. Siempre en el lugar del otro. La profesora Giovanna Carrero, en cierta forma, es una sobreviviente, porque ella debía ir en esa ruta, pero el destino la separó a última hora del recorrido. Por una situación de colegio, me demoré un poco y me fui en la siguiente ruta. Entonces, cuando llegamos ese día particularmente, me fui en la siguiente ruta. Claro, cuando nosotros nos encontramos que había un trancón impresionante, entonces nos damos cuenta que estaba la ruta que se había generado ese accidente. Los niños son alegría. Su impresionante energía llena de vida al colegio, dice el sacerdote, rector y amigo, que se echó al hombro la responsabilidad de no dejar caer el ánimo y seguir adelante. Fue levantar el ánimo de los 2.800 niños para seguir estudiando. Hoy, un modesto monumento es testigo mudo del accidente de esos 21 mártires. Está allí para recordarnos su triste legado y la absurda tragedia que nunca debió ocurrir.